En el estado de Durango, al igual que en el resto del país, existe la tala clandestina desde hace muchos años y es uno de los factores que va acabando con el bosque. ¡Claro que lo hay! ¡Debemos decirlo! Declaró el secretario de Recursos Naturales, Jaime Rivas. Estas personas o traen dinero o armas para burlar los retenes. La tala clandestina es una forma de irse acabando el bosque. ¿Se troza el pino con permiso o sin permiso y va a los aserraderos? ¿Es dinero? ¡Claro que lo hay! ¡Hay que decirlo! No puedo señalar a nadie, pero de que se da, se da la tala clandestina hace muchos años y se sigue dando. ¿Pero cómo atenderlo? Porque se dice que no traen papeles, pero traen buenas armas. ¿Cómo ante quién deberá atenderlo entonces? No, porque si no trae documentos, ¿cómo pasan los retenes? Primeramente que nada es buscar la inspección y vigilancia que teníamos en aquel tiempo de lo que era el sector federal forestal, el cual desapareció en los años 90. Ahorita como organización, ese es uno de nuestros puntos más importantes que vamos a plantear dentro de los trabajos de la Asamblea. y precisamente por eso hicimos la invitación a algunos diputados federales para plantearles la situación y creo que ahorita es algo que atañe mucho al sector por la razón de que no hay esa vigilancia que había y que existía en aquel tiempo. Ahorita mismo el secretario lo comentó, esa falta de inspección está causando esa tala clandestina que casi estamos hablando de las cantidades que salen a la par de madera documentada y de manera clandestina, así que es algo grave. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!